Bueno, con la familia de la maquera me acordaba de... ...el día Fernanda de Utrera, porque cuando Algeciras tuvo a bien arrancar de aquí una iniciativa para que se le concediera la cadena de Andalucía, Fernanda y Bernalda con los aficionados de Algeciras morían. Yo recuerdo que, viniendo de Granada de un congreso de gitano, con la problemática de aquel tiempo, me traen, no sé si fueron, 300 y pico de firma para sumarla a la que tenía la sociedad del Cante Grande y había una frase que ya se convirtió en máxima, en sentencia de... ...que la pronunciaba Fernanda de Utrera, que la tenía que escuchar a un hobby en la que le veía mérito más que suficiente para decir mole, como decía él. Decía, así se anda por la vida. Bueno, pues yo le voy a decir una cosa. Yo, saben ustedes que estoy en la lista de los que admiramos, sin discusión alguna, a Perigo el pañero. Está aquí Perigo, me vas a permitir que hoy compartan el corazón, porque voy a mirar también a tus manos a hacer. Gracias a la ciudad de Pantado. Alegría. Alegría. Y además, reconociendo la responsabilidad que es lo que más hay que admirar en la juventud. No lo que canta, sino cómo canta. Porque en la vida no solamente hay que saber estar, hay que saber ser. Y él no solamente sabe ser un bueno, magnífico, excelente gitano, sino además buena gente. Y tengo que rectificar también, entre paréntesis, una cosa, y es que, como todo el mundo me pasa nota, por algunas veces tiembla el pulso, y lo descorto a por los parmeros, que le he cambiado el nombre a uno de ellos. Estamos aquí entre familia y entre amigos, nadie lo va a tomar en consideración. Han estado todos extraordinarios. Y Peralta, ¿saben ustedes por qué toca si tenía Peralta y está en flamenco? Porque como decía niño Ricardo, el buen guitarrista, tiene que saber de cante, tanto o igual que el cantado. Se le nota la pena. Bueno, en esta apuesta, que está a gala, esta 19 edición de La Palma de Plata, hace por la juventud, que es fundamental, reconocemos a los que se nos fueron, o los que han tenido, son pilares de este alzo. Pero también lo tenemos que hacer desde los jóvenes. Hoy, en Algeciras, aparte del honor que ha supuesto presentar el debut de José Españero, tengo también la oportunidad de presentar a dos jóvenes de Jerez. La guitarra de Miguel Salado. Todos, en la juventud guitarrística jerezana, prácticamente la inmensa mayoría proceden de gratis como maestros, afortunadamente muchos aún viven, y él parece que el siglo lo está haciendo al revés. Empezó la autodidacta Miguel Salado, y no sé qué es lo que tiene Jerez, que los guitarristas en nada de tiempo se conviertan en maestros. Porque tienen la precisión, la fluidez expresiva, y sobre todo que son como el calzador al zapato a la hora de acomodar las melodías. Y en el cante, miren por dónde, un descendiente de Francisca Méndez Garrido. Probablemente, hoy en día, de entre los jóvenes jerezanos, reúna las mejores condiciones. No podemos excedernos en calificativo con esta juventud, porque a ellos hay que exigirle, y les diré el porqué. Él debutó en la Peña Don Antonio Chacón en el año 2002, pero el año 2004, pues prácticamente coincidiendo con el último adiós de su tía, la paquera, él conseguía un triunfo, que no puede antojarse en los baladinos, porque hay que subrayar en sus trayectores. Y es que gana el concurso por bulería y el premio paquera de Jerez. A partir de ahí, se le abren bastantes puertas, se dedica a esa universidad, que han dicho siempre los grandes maestros, que es del cante para bailar, se incorpora al grupo del guitarrista jerezano, Gerardo Muñez, y eso le permite sacar un disco al mercado del año 2008, que es Flamenco sin Frontera. Pero sobre todo él reconoce que tiene una responsabilidad. Es joven y por eso no lo podemos convertir ya en un ídolo, en un tipo. Viene de una casta, de una raza, una etnia, en la que nadie le va a regalar absolutamente nada. Y saben que cada día, cada actuación, es una batalla por ganar. Amigas y amigos, a mí me encantaría de aquí a mí cada unos cinco años decir que el flamenco actual lo polariza un joven como él. Pero ahora mismo, lo que sí tengo que decir es que se acoge la máxima del maestro Machado. Despacito y buena leza, que el hacer las cosas bien, importa más que hacerlas. Luego se habrá acompañado por las palmas, por esa sinfonía jerezana, que es Chicharito y Manuel Soto, el mojo. Y ahora nos vamos a quedar con su cante, con el placer de escuchar a un jerezano que llama a la puerta de nuestros corazones. Jesús Méndez. Gracias. 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 Gracias.